Pinilla del Valle, una mina de neandertales en Madrid, el mundo. Así era hace cien mil años el paraje de la Sierra Madrileña en el que se encuentran los yacimientos paleontológicos de Pinilla del Valle, en palabras de Enrique Baquedano, codirector de un proyecto científico que celebra creciendo su décimo aniversario. El cerro en el que se excava cada vez parece más un queso gruller y en cada agujero hay sorpresas para el equipo científico que quiere convertir el lugar en un punto de referencia de los neandertales que vivieron en el centro de la península, milenios antes de que dieran su último suspiro en Gibraltar. En esta campaña, más de un centenar de personas trabajan de sol a sol, hasta mediados de septiembre, buscando restos de aquellos parientes que nos dejaron parte de su ADN, mejorando nuestro sistema inmunológico, según una investigación reciente. En una de las orillas había un cerro horadado, un sistema cárstico similar al de Atapuerca que el agua había ido agujereando con el tiempo, y que daba refugio a aquellos humanos en un periodo en el que no hacía mucho frío, por la fauna que les ruedaba. Los primeros restos de aquellos nómadas, cazadores y recolectores del Pleistoceno se encontraron, como suele suceder, al hacer el camino de mantenimiento que rodea el embalse. En los años 80 en ese lugar está el yacimiento Cueva Camino, hoy sin actividad pero que en su día, hace unos 90.000 años, fue un cubil de hienas al que llevaban restos de sus banquetes, incluso de neandertales. El paleontólogo Juan Luis Arzuaga, otro de los tres codirectores, junto con Baquedano y el geólogo Alfredo Pérez González, explica que fue allí donde salieron las dos muelas de neandertales que abrieron la mina. Fue en el año 2001 cuando se retomaron los trabajos en Pinilla del Valle, con un proyecto científico financiado por la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Cultura y MAU. Y encontraron, no muy lejos, una cueva hundida en la que se habían vivido los homínidos algunos periodos estacionales hace 77.000 años, que es el nivel que excavan ahora. Allí hay restos de los rinocerontes, los ciervos y los caballos que se comieron, y de al menos dos hogueras y una sorprendente infinidad de diminutas lascas de piedra de la tecnología musteriense, típica de los neandertales. Los alianer o no todos los mecanismos que se han vivida el nivel y se han vivido la tocando la coopera, la twilight, los noches un技yl depende 정말 o merecido muy importante que se mantendertales.